Buenos días, gente. Estamos con el tercer puesto continental sudamericano de 2014, Luis Kosia, con el EX Sorpresa en realidad de este torneo La Sorpresa Porque ha sido lo más inesperado y realmente ha sido una muy buena idea para el día de hoy Presítenos el Mazo, por favor Deinola, Kosio No... Ay, disculpa Kossio Desportame Bueno, el Mazo se enfoca en los siguientes monstruos Traskristia 3 Vanity Ruler 3 Majestic 10 también juego el Vanity G estos 3 tienen la desventaja de que no pueden ser invocados de modo especial así que los invoco con Mausoleo ahora vamos a sus efectos el efecto de Vanity y el efecto de Cristia, bueno aparte que se va al top si fuese a ser destruido es que ningún jugador puede hacer especial entonces los invocas y tu oponente se queda muy limitado en lo que puede hacer Vanity Ruler tiene un efecto parecido pero mejor, no puede ser invocado de modo especial y no deja a tu oponente ser especial, o sea que tu sigues podiendo usarlas Esta fue la llave contra varios mazos como los Bujin no deja que se activen los efectos de monstruos en ninguna parte del campo como como los Bujin no podían jugar su Kray, no podían jugar el conejo no podían jugar nada, entonces era muy fácil llegar y matarlos, no tienen nada sin eso también juego Angel 7 que es una carta que si se invoca por tributo tiene básicamente el mismo efecto que Majestia 100 le hace lo mismo a los Bujin pero tiene 100 puntos más de ataque es mejor en cierto sentido pero no lo puedo invocar con mausoleo porque solo si se invoca en tributo y mausoleo invoca normal ya vamos con las magias vamos con las magias bien, bueno el otro modo de invocación que tengo para los tres monstruos principales es Fogong Sanctuary que me invoca dos tokens y no me deja hacer invocaciones en este turno que no sean de Luz bueno tanto tanto Majestia 100 como Vanity Ruler y como Christian son Luz así que los puedo invocar y no me causan y no me da ningún inconveniente eso voy, llego, invoco un monstruo fuerte y lo mato otra carta muy importante para mi mazo fue Duality esta cosa es hermosa te permite buscar pero te previene hacer especias pero si tu robaste mausoleo y tienes cualquiera de estos o ya sea este puedes jugarlos y no te causó ningún problema entonces no pudiste hacer especias pero invocaste un monstruo con dos mil y tanto quien no deja a tu ponenta jugar una duda no pensaste jugar Jinso por la cantidad de trampas que hay en el formato a ver no, no pensé haber jugado Jinso pero lo consideré mientras estaba aquí en el duelo de hecho voy a meter probablemente una carta que me permita ocupar Jinso si continuando bueno todos te es muy importante mantener a tus monstruos en el campo porque si apenas te los quiten te van a jugar un montón de monstruos te van a jugar por ejemplo todo a su mano no le importa si tienes una Dark Call porque no porque le tienes más miedo a no poder jugarlas que a perderlas todas entonces tienes que asegurarte que se queden en el campo y estas tres cartas me defendían muy bien funcionaron muy bien contra no sé contra Mujing contra Jair Jir contra Arpia contra contra todo la verdad ¿qué? ¿me tiene una pregunta? no me prefiero no saber me gusta la velocidad en verdad necesito que me salga al menos uno de estos para poder jugar y como solo tengo 11 monstruos de más que no me sale ninguno es mentira, es mentira la pura, la pura el tipo no se puede el bug de monstruos solo porque es muy útil siempre cae en un lugar útil eh veo que paga te has entendido que tienes que pagar 2000 por ejemplo para comprocar a él sí, precisamente pero como de nuevo como no me pueden quitar el monstruo no me pueden atacar directo no me pueden hacer nada eh he terminado con 2000 puntos de vida o con 1000 puntos de vida exacto y el tipo ni siquiera puede jugarme cago o sea la vida no era no era importante en ese caso por eso a veces cuando te quitan cuando te quitan a tu monstruo tienes tienes a un Cristian en tu mano y tienes 1800 puntos y tienes un mausoleo es verdaderamente deprimente pero en este torneo no me pasó nunca pasemos a las trampas pasemos a las trampas bien no aguantate si ya no creo que falta mucho ¿dónde está? me falta un Royals dale no hay problema ya me tenemos un hijo se me ha quedado acá bueno tres Royals bueno promete la ficha ahí hasta aquí la buscas bueno tres Royals el bueno en este formato de juego se juegan con demasiadas trampas entonces le juegas a tu oponente y bueno si no te la puede enviar al deck con un wiretrap o algo así está perdido pocas veces le salían las tifones para juzgarme la en contra entonces casi siempre una de estas ya lo mataba y al menos bueno si no lo hacía me daba tiempo para invocar a otros y guardar y conseguir algunas y conseguir algunas lanzas y cosas por el estilo Sapson si bien es medio contradictorio con el Royal Decree igual casi nunca se daba el caso en el que tuviera este estimado y no pudiera jugar este porque solo tengo dos y además como igual me lo intentaban destruir ya me lo destruiste ahora juego a Sapson no me podía hacer nada también servía contra albías y otros masos que me jugaban cartas tipo tifón en la que me echaba su monstruo era útil el primer monarca este otra carta para poder invocar sin invocar a estos monstruos sin tener problema me permite descartar una carta y la cuento con los dos sacrificios para monstruos de cualquier tipo bueno aparte de eso puedo solo invocarla y invocarla como un sacrificio invocar a cualquiera de estos dos que es bastante útil y de nuevo es importante tener me servía mucho con este yo creo que voy a poner otro en otro formato porque otro Majestis ya te arruina el juego al proponente y bottomless solo por si acaso para rellenar más que nada la duda que todos queremos saber es de donde nace la idea de este mazo ya que como no se ha visto en ningún formato no es tupeado en ningún lado de donde nace no sabemos que se ve en poros gringos y nada viene de dos cosas número uno lo que estaba muy molesto con la comunidad de Yu-Gi-Oh que siempre venía con los mismos mazos veo un year year y hay 5 7 cartas diferencia con los demás veo un Arpías lo mismo veo un Guiyin lo mismo y eso desde hace como 5 o 6 años entonces dije no voy a ir voy a ganar y no me importa no topear pero voy a sacar algunos tipos con un mazo original que nadie había visto además también sería una gran ventaja que nadie supiera contra qué se está afectando se juega y al menos contaba que viene jugando este mazo desde hace mucho tiempo si esta idea como dije comenzó hace 4 años y bueno por fin rindió por fin rindió antes había comenzado como algo muy infantil como algo que no te dejaban como la magia trampas y especias pero ese era muy idealista muy muy idealista nunca iba a poder tapar de todo el cual funcionaba antes pero los mazos fueron mejorando el mío se me iba a quedar el cual lo fui cambiando ¿por qué no cuesta el LATO? ¿qué? ¿por qué no lo cuesta? ¿cuál es ese? LATO no hay agregador ¿qué le voy a lanzar fácilmente? no hay agregador ¿qué le voy a lanzar fácilmente? hoy tiene los tokens y el mozuelo sí, podría pero decidí no hacerlo porque más que nada no sé no encajaba con el resto de las cartas no quería que se me llenara de monstruos la mano porque también eso me pasó en dos duelos uno aquí en el top 32 y el otro cuando estaba clasificando que tenía cuatro monstruos pero no tenía con qué jugarlo y eso lo robé en la primera mano entonces dije ya este duelo está perdido y efectivamente estuvieron perdidos además juega Lanza y Dress para proteger a los monos entonces no puedes proteger tan fácil los LATO porque va descendiendo su vida y la gracia es que un mono te dure dos bueno sí, sí ahora está bien veamos el extra que bueno bueno yo no quise poner extra por dos razones bueno una que casi nunca voy a poder ocupar ocupar monstruos del extra porque estos dos no me dejan a mí hacer hacer no sé ninguna invocación del extra entonces casi nunca iba a tener la oportunidad de usarlas y aunque tuviera la oportunidad de usarlas por ejemplo con dos de estos o no sé dos dos de estos dos Vanity o dos Majestis personalmente prefiero dejar a mi oponente con dos monstruos que se los tiene que quitar para poder hacer una especie que invocar un monstruo no sé rudo como ¿cómo se llama ese de 2008 el Felgran el Felgran no sé también causó un efecto en mi adversario les daba miedo o algunos pensaban que era un exodia entonces jugaban de otro modo al tiro bien juego un atifón por si bueno básicamente por si juego contra otros campos tengo también unos unos dos tornados y juego contra alguien con otros campos o cartas así porque en verdad necesito quitarmelas o a veces contra un Firefeast es bueno que te invoquen al oso te echen la carta y él no puede hacer nada luces consagradas para monstruos de tipo oscuridad Devilstorm o Insector quería jugarlo no vi ninguno me fueron inútiles hubiera deseado no ponerlas Vanity Fiend es muy útil muy útil tenerlo porque a pesar de que a veces se te llena la mano de estas cosas no sé te es útil contra cosas que solo hacen especias no que jueguen tanto con efecto por ejemplo los Lightstorm siempre me siempre me cagaban el Majestic porque me invocaban al Judgment Dragon porque esta cosa no puede evitar que se invoque me lo mataban y después activaban el efecto del Judgment Dragon y de ahí yo no sé perdía lloraba otro Mausoleos de nuevo solo por si juego contra alguien con un campo o por si necesito en verdad jugar me sirvió mucho contra los Artifact que la destruían con cosas tipo tifones dos Tornado no sé necesitaba permanecer en el campo el cubo de hechizos tipo 8 me puedes decir que haces es una Counter Trap que nadie usa que bueno a mí me servía mucho contra los Spellbooks no jugué contra ninguno de nuevo desearía no haberlo metido que niega el efecto de una magia que seleccione y bueno con esto es muy útil porque bueno los Spellbooks no te podrían hacer nada y la otra es que también puedes descartar una magia y negar el efecto de cualquier magia entonces también lo ocupe contra los Artifact ¿Spellbook era un match muy malo para ti? sí porque pueden subir al ataque a esos monstruos y tener un monstruo de nivel 2 con 2500 y echarse alguno de los míos y Fate también sí entonces Fate también por eso principalmente a todos a ver continuamos ya bien estamos terminando sí Trapstun este ah mira aquí estaba el otro Roger ah bueno este estaba en el main deck no confusión Trapstun estas son muy importantes porque en este formato se juegan con demasiadas trampas entonces era muy importante poder evitar los los Pison evitar no sé los Bottomless evitar los Torrential algunas Mirror no vi ninguno pero estoy seguro que me habría llegado Fienditch esta pensé que la iba a ocupar pero no la ocupe en todo el duelo y estuve como cuánto 13, 14, 15 rondas no sé Bottomless no Trapstun esta es básicamente una Bottomless o incluso mejor con mi mazo porque si no puedes hacer especial te quito la única invocación que puedes hacer en el turno sí bueno vendría siendo mi mazo wow bueno como te dije fue el mazo sorpresa del torneo y nada felicitaciones en realidad porque ha sido muy chévere hemos visto un deck original que ha llegado muy lejos y nada me alegro que tu idea haya llegado yo yo por lo menos hace tiempo que no veía un deck original 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 que no se haya visto en ningún lado que nadie topió en ningún lado que venga y básicamente que top 4 en un formato muy variado donde tienes que hacer un side deck muy grande y que un mazo detenga casi todos los mazos es impresionante así que nada más que hiciste felicitaciones por tu top y que suelten los dos torneos gracias 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 gracias